Bueno, en continuidad con uno de los expedientes que tenemos en esta comisión, que fue precisamente el que propició la visita al ex bolsón de Santa Anita Carolina, el pasado lunes hemos coincidido y acordado en la comisión que vamos a hacer dos visitas más para intercambiar con los habitantes de la zona, conocer más acerca de cómo están viendo la implementación de la ley que en la legislatura pasada aprobamos y hemos acordado visitar para el mes de noviembre el sector 6 de uno de los ex bolsones que se ha denominado Delta, el Huascorán, que es justamente la desembocadura del río Huascorán. Y posteriormente estaríamos visitando el sector de las pilas, Chalatenango, para conocer cómo la población está viviendo y las problemáticas que tienen. Eso es lo más destacado que hemos tenido este día en la comisión y luego expedientes de un ingreso que hemos dado por recibido. Y vamos a emitir dictamen favorable acerca del 14 de octubre, que se conmemora el Día de la Integración Centroamericana. Vamos a sacarlo para esta plenaria.